desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestra cita de los miércoles con estos vídeos variados que os llevamos desde aquí desde nuestro canal de incubadoras caseras hoy tenemos diferentes temas hoy nos quedaremos con una de vuestras incubadoras donde aquí un amigo seguidor pues nos contaba prácticamente cómo es su incubadora casera una incubadora casera con bombillas con lámparas como dicen por muchos sitios incluso focos también se les llama automática y creo que es de madera vamos a verla y si a alguien se le ocurre algún comentario de cómo mejorarla pues evidentemente a pie de vídeo puede dejar el comentario que quiera también nos vamos a quedar con el campeonato de españa de cetrería con una de las diferentes rapaces que pudimos observar allí vamos a conocer algo más acerca de esa especie también lo tengo por aquí anotado nos vamos a quedar con algo que nos preguntáis mucho con las mejoras que se le pueden hacer a las diferentes incubadoras e incluso incubadoras ya viejas en desuso que queremos quitarles los componentes para reestructurar las y a lo mejor ahora con los conocimientos que ya tenemos mejorarlos vamos a contar el caso de una incubadora muy vieja pero que ha dado muy buenos resultados y como poco a poco su dueño un familiar nuestro ha ido mejorando la poquito a poco con el tiempo vamos a ver en el estado actual en el que se encuentra y por último hoy vamos a despedir en nuestro espacio nuestro vídeo con el nacimiento completo de un pollito porque en definitiva es la esencia de nuestro canal es lo que buscamos con cada consejo con cada incubación el poder ver imágenes como las que nos van a servir hoy para despedir este vídeo pero vamos a comenzar ya de lleno con el primero de los apartados y el primero de esos apartados como venimos anunciando es esta incubadora lo bueno que tienen estos vídeos que nos hacéis llegar desde diferentes partes del mundo es que simplemente con el hecho de mirar ver observar los detalles siempre podemos sacar conclusiones diferentes nuevas ideas que después repito siempre podemos intentar aplicar a nuestros casos particulares esta incubadora tiene bombillas se ve que es medio reciclada de otra anterior y por supuesto en su autor nos explica algo más acerca de ella lo que está claro es que es gallero porque durante todo el vídeo se oyen de fondo diferentes gallos ahí está esa incubadora y llega a los 38 38 grados se apagan las bombillas 38 38 38 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 43 44 44 45 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 46 46 47 47 37.8 sigue bajando 37.7 cuando llegue a los 37.6 ahí arranca otra vez enciende los bombillos eso hace que la temperatura se mantenga entre los 37.5 y 38 que es la temperatura que el huevo necesita para sacar observen entonces la parte de arriba eso es el volteo cada dos horas el huevo se voltea gira esto indica que tiene 13 días esta temperatura aquí no no está funcionando eso no sirve y esto es la humedad que tiene que estar de los 55 a los 70 no más de ahí la humedad humedad de 55 a 70 como pueden ver esa incubadora le garantizo que funciona al 100% esta incubadora es de gallería básica bueno pasen todo buenas tardes mis amigos o buenos días donde quiera que estén y después de la humedad y después de ver a fondo esta incubadora nos quedamos con el orden que establecíamos al principio de este vídeo y nos vamos al campeonato de españa de cetrería mientras que se van sucediendo los diferentes turnos en las distintas modalidades pues siempre en la carpa gigantesca que se monta hay una zona de descanso para las rapaces y ahí aprovechamos para grabar con todo lujo de detalle las diferentes rapaces que van pasando por ahí hoy nos vamos a quedar con un gerifalte con un pequeño cruce que tiene también de sacre todo esto siempre orientativo a cargo de nuestro amigo y compañero jaime que siempre que podemos o tenemos alguna duda le pedimos pues eso que nos dé su opinión al respecto vamos a conocer algo más de esta especie hibridaciones frecuentes en cetrería son el gerifalte con el peregrino y también con el halcón sacre el objetivo de estos cruces es que se obtienen ejemplares con más fuerza son más potentes muy bonitos y duros también para las enfermedades además el según dicen son más fáciles de adiestrar son muy hábiles cazando y se pueden usar en diferentes modalidades e incluso se dice que aprenden más rápido que las especies puras con el cruce del gerifalte con el halcón peregrino aparte de todo lo que hemos mencionado anteriormente también se consigue que sea un ave mucho más fuerte y que ascienda que suba más rápidamente con lo que se sitúa en posición mucho mejor incluso que el halcón peregrino según nos comentaba nuestro amigo jaime nos decía que éste tiene pinta de tener un cruce con sacre y lo que buscan los cetreros con este cruce es un pájaro que aunque pesa menos tiene mucha más potencia y más agilidad en el vuelo con esto lo que buscan los cetreros es conseguir una vez que pueda cazar aves más grandes que las que capturan sus progenitores ah ah después de ver estas imágenes del campeonato de españa de cetrería de esta rapaz pues nos vamos a quedar con una incubadora como te dije al principio de este vídeo una incubadora que tiene muchísimos muchísimos años y sobre todo muchas horas de funcionamiento es una incubadora que en vista de que sigue funcionando perfectamente pues todo lo que sea intentar mejorarla pues eso que conseguimos como positivo aún mejorarla lo que siempre decimos es que cada vez que hagamos cualquier modificación por pequeña que sea en el interior o también porque no en el exterior hay que volver de nuevo a medir toca medir en los extremos de las diferentes bandejas de volteo en el centro y por supuesto ya en cualquier punto de la incubadora también la humedad relativa porque por cualquier cambio que hagamos por mínimo que creamos que siempre nos puede variar los parámetros de incubación así que vamos a ver esta incubadora en plena acción y vas a poder observar detalles donde se aprecia los años que tiene por ejemplo en los aros metálicos donde van los vasos vasos de agua que ya están prácticamente cubiertos de moho y por supuesto también comentaros que es una incubadora bastante altita con dos bandejas y que la parte de abajo también sirve como nacedora con decirte que esta incubadora casi casi como era desde el principio ya la sacamos en una incubación con muy buenos resultados casi al inicio de este canal hace aproximadamente tres años y algún que otro mes por eso si eres curioso si te vas al principio de los vídeos de nuestro canal podrás encontrar esta misma incubadora manteniendo su esencia prácticamente de como la hicimos hace ya muchísimo tiempo esta es la incubadora de la que hablamos en un congelador de frigorífico sólo que un congelador bastante grande en esta toma frontal no se aprecia quizás el tamaño como por ejemplo en esta otra y encima pues bueno en el termostato una libretita para anotar cositas como fecha y esas cositas que normalmente se suelen hacer y por supuesto también esa cosa redonda que veis ahí que no es otra cosa que uno de los primeros hidrómetros que tuve cuando empecé ya sin cristal roto y bueno ya no tan de fiar como como me sirvió en su momento que la verdad me fue de mucha utilidad ya en el interior de la incubadora aquí tenemos los dos focos correspondientes y el ventilador justo en el centro para hacer un buen reparto de aire caliente que en esta incubadora en este tipo de incubadora es fundamental porque aquí lo tenéis son dos bandejas de volteo automático con una buena separación entre ellas ahí está aquí ahí está el principal problema de conseguir la misma temperatura o parecida en la primera y en la segunda bandeja como veis en este momento pues su dueño estaba incubando el huevos de codorniz y esos huevos que veis más grandes son huevos de faisán común como veis esa sonda pues es la de un medidor de temperatura y humedad de un termohigrómetro para tener siempre la referencia de incubación evidentemente más cómodo en este caso con una sonda exterior lo que nos permite tener el termohigrómetro fuera y no tener que abrir la incubadora para ver pues cómo va habéis visto las dos bandejas el motor y ahí tenemos ese temporizador que ya hemos dicho en algún que otro vídeo que es un error usarlo porque cada pestaña tiene nada más y nada menos que 15 minutos pues bueno hemos estado bastantes minutos aquí con este vídeo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras hemos tenido tiempo para ver las dos incubadoras una vuestra de un seguidor de nuestro canal donde siempre podemos dejar nuestro comentario para ver cómo se puede mejorar lo que estamos viendo por supuesto esta otra incubadora que acabamos de ver ya modificada pero que sigue dando muy buenos resultados y por supuesto también teníamos ese gerifalte que estaba en el pasado campeonato de españa de cetrería y como dije al principio lo que viene a continuación nos va a servir ya para despedir este vídeo de hoy de incubadoras caseras el nacimiento casi completo de este pollito de gallina desde el mismo instante en que ya tiene prácticamente picado todo alrededor de la cáscara y le falta ya simplemente ese empujoncito ese empujoncito para venir al exterior pues nada más con este vídeo os dejamos y recordaros como siempre que todo esto os lo llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía cada vez somos más y nosotros cada vez que tenemos la oportunidad te seguimos dando las gracias y no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.